Parámetros, opciones de productos. Versión 6.7. Este parámetro nos permite establecer opciones generales de los productos que usaremos en el sistema. Uno de los parámetros que podemos seleccionar es cuál es la lista de precios que usaremos por defecto al operar con productos dentro del sistema. La lista que seleccionemos será la que veremos en la ventana de selección de productos. Salvo que la empresa con la que operemos tenga asignada otra lista de precios en sus opciones comerciales. También podemos marcar la opción de que los productos al agregarse a un documento se agreguen como subítems. Esto hará que al operar con productos, el primer producto que ingresemos sea el ítem número 1 y los productos que agreguemos luego serán subítems de ese ítem. También podemos marcar la opción de que se actualicen los precios de los productos cada vez que se genera una compra. Esto hará que al usar un producto al generar una compra, el precio de compra de ese producto se actualice con el valor que tiene en esta compra. Y por último podemos marcar la opción de que se actualicen los precios de los productos cada vez que se genera una factura. Esto hará que al usar un producto al generar una factura el precio de venta de ese producto se actualice con el valor que tiene en esta factura. Esto si el tipo de precio de venta de ese producto es un precio de lista. Para terminar aceptando la configuración, usaremos el botón Aceptar. O podemos salir sin guardar los datos con el botón Cancelar. Gracias. Gracias.